Bien, diputado, para conocer un poco cómo está permeando el programa de bacheo y de servicios públicos de esta nueva administración municipal en tu distrito, el quinto distrito, que es un distrito un poquito complicado, puesto que tiene contrastes entre fraccionamientos, tiene fraccionamientos, colonias, asentamientos, poblados, ¿cómo ha llegado esta situación? Bueno, así es, nosotros hemos estado caminando el distrito, hemos estado allá teniendo reuniones con los vecinos de la mayoría del distrito, realmente no hemos podido cubrir todo, pero realmente hemos estado pidiendo paciencia, que nos den tiempo, que leen tiempo al ayuntamiento, porque el programa están trabajando con muy pocos recursos, pero sí se está viendo ya el avance, ya se ve que empiezan a surgir otras necesidades, como el caso del alumbrado público, que realmente es lo que están pidiendo ahora. Realmente la mayoría de las calles principales ya se siente, ya se nota el trabajo del ayuntamiento que lo está haciendo, pero sin embargo todavía les falta, les falta bastante, y la gente está muy consciente de eso, de que están viendo que hay un trabajo, de que lo está haciendo el ayuntamiento, y que nos den paciencia, que le den paciencia al ayuntamiento más que nada, porque lo que nos piden los ciudadanos son servicios públicos, y más bien es responsabilidad del ayuntamiento, pero el ayuntamiento está trabajando, está trabajando fuerte en eso, y sí hay respuesta en el quinto distrito, de que el ayuntamiento ya tiene presencia, donde ya está haciendo un buen trabajo. ¿Y hay comunicación entre los electores, entre los habitantes del quinto distrito? ¿Se les ha comentado toda esta situación? Sí, efectivamente hay comunicación tanto de los ciudadanos, con su diputado, como también con el ayuntamiento, nosotros tenemos comunicación con el ayuntamiento de Campeche, cuando los ciudadanos nos avisan, o nos hablan, o nos comunican con nosotros por medio del teléfono, por medio de las redes sociales, pues nosotros también tenemos un contacto permanente con el ayuntamiento, donde damos las necesidades que está pasando, alguna fuga de agua, algún terreno baldío, y pues también inmediatamente el ayuntamiento toma cartas del asunto.